Tenemos ya en la línea de Zoom al licenciado Jorge Ortiz, periodista y analista político internacional para conversar sobre la situación que vive entre Rusia y Ucrania y también luego tratar algunos temas nacionales. Licenciado Jorge Ortiz, Washington Delgado, los saluda. Bienvenidos, muy buenos días aquí a los micrófonos de Radio Forever vía Zoom. Gracias por la invitación, Washington. Es un gusto estar con ustedes. Sí, una pregunta de entrada aquí con este tema, Jorge, para más o menos ubicarnos cuál es su posición al respecto. ¿Cómo califica o categoriza la situación Rusia-Ucrania? ¿Es una guerra entre dos países o es una invasión de Rusia contra Ucrania? Y dentro de esta segunda alternativa, ¿es nada más una posición de Vladimir Putin o de un ideario ruso de su equipo que lo acompaña? Lo escuchamos, Jorge. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que es una invasión, es una invasión en toda la regla. Hay una enorme asimetría, una enorme disparidad entre los dos gobiernos, entre los dos ejércitos, entre los dos países, incluso como para que pueda creerse que es una guerra, digamos, igualitaria, paritaria. Rusia tiene 910 mil hombres en su ejército regular, más dos millones en su reserva, frente a 200 mil hombres mal armados, muy poco equipados del ejército ucraniano. Además, pues, viendo el poderío de los dos países, Rusia es un país de 17 millones 100 mil kilómetros cuadrados, Ucrania tiene 600 mil kilómetros cuadrados. Es decir, estamos hablando que Rusia es 30 veces territorialmente mayor, es 4 veces poblacionalmente mayor, y obviamente, pues, es una disparidad enorme. Por lo demás, creo que hay un avance que se ha obstaculizado en algún momento, y creo que el ejército ruso está teniendo muchas más dificultades de la que esperaba, porque es parte del ideario, volviendo a su pregunta, es parte del ideario ruso, la conquista de Ucrania, porque en la teoría de los ultranacionalistas rusos, ante quienes justifica sus acciones, el presidente Vladimir Putin, Ucrania pertenece a Rusia, son parte de los pueblos eslavos del norte, que ellos ven como siempre perteneciendo a Rusia. Cuando se formó a finales del siglo XVI, cuando el príncipe de Moscú, que era Iván IV, Iván el Terrible, se proclamó zar, César, heredero del imperio romano de todas las rusias, sintió que en esas todas las rusias estaba incluido, obviamente, Ucrania. Y en el relato del nacionalismo ruso, Ucrania pertenece, es una de las muchas rusas, de Rusia, o sea, de los muchos rusos, los establecimientos originales, y por lo tanto, el pueblo ruso y el pueblo ucranio son un mismo pueblo. Es un relato fantasioso, ultranacionalizado, en el que la historia no les da ningún soporte. Es una invasión en toda la regla a un país y a un pueblo extranjero. Jorge, dentro de esta circunstancia, pregunto, ¿cómo entender la posición del mundo en general? ¿Cómo entender la posición de Occidente cuando Vladimir Putin pone tres condiciones a Ucrania para no masacrarlo? Primero, que ya acepte definitivamente que Crimea es rusa, que le dé la independencia a dos zonas prorrusas, y finalmente le obliga a que no se asocie a la OTAN, es decir, que no ejerza su soberanía, su libertad. El temor, y he leído que inclusive hablan hasta psicólogos, dicen que posiblemente Vladimir Putin esté loco, que pueda aplastar el botón y declarar una tercera guerra mundial, por eso Occidente no interviene, pero mientras tanto se está dejando que a Ucrania se la masacre, Jorge. ¿Cómo entender esta situación del mundo, entonces? Habría que entenderlo por el peligro real, por primera vez, creo yo, de un enfrentamiento nuclear. Creo que a lo largo de toda la Guerra Fría, no llegó a haber un momento de tanto peligro de una conflagración nuclear como ahora, tal vez en octubre de 1962, cuando hubo la crisis de los misiles en Cuba. Pero de ahí en adelante los Estados Unidos y la Unión Soviética, la OTAN y el Pacto de Varsovia, aprendieron a convivir en confrontación sin guerra, sin guerra caliente. Pero en este momento sí hay el riesgo de que algún momento Putin apriete el botón, porque parecería que Rusia ha desarrollado, está desarrollando armas nucleares tácticas, es decir, armas nucleares de corto radio de acción, de corto radio de destrucción, o sea, no unas grandes artefactos atómicos estratégicos, sino bombas tácticas. No se sabe si las tienen y si las usarán, pero hay el riesgo de que quieran usarlo. Y obviamente el Occidente, la OTAN, tiene que tener cuidado de no generar ninguna situación que le diera pretexto a Putin para un ataque. Yo creo que Putin no está loco, yo creo que es un nacionalista fanático, y los fanáticos siempre son peligrosos, pero es un hombre muy cuerdo, es un hombre muy frío, incluso su formación como espía de la KGB, lo hizo un hombre misterioso, un hombre muy analítico, y yo creo que él analizó bien antes de meterse en... analizó bastante, debería decir, antes de meterse en la guerra. El problema es que no analizó bien, analizó mal. Creyó que iba a ser una victoria fácil, porque creyó que Ucrania, la gente en Ucrania saldría a recibirlos como vencedores. Yo creo que el Occidente está haciendo hoy lo que puede, entregar armas básicamente defensivas a Ucrania, es decir, misiles, misiles de tierra, misiles antitanques, misiles antihicópteros, misiles antiaviones, para tratar de impedir el avance ruso. En todo caso, en el momento que Rusia decida lanzar todo su poder de fuego, creo que la conquista de Ucrania será inevitable, pero el costo político de esta guerra es muy grave para Rusia. Cada día que pasa, y hoy se cumplen cuatro semanas, es un día más de desgaste en el prestigio, en la credibilidad de Rusia. Ya ni siquiera los aliados obvios de Rusia, que son la extrema derecha y la extrema izquierda, muchos de los líderes de los partidos racistas y fascistas de Europa, que al principio lo apoyaban a Putin, y hoy están mucho más cautos, diciendo menos cosas. Las dinastías gobernantes, las tiranías de Siria y de Corea del Norte, que también lo apoyaron al principio entusiastamente, están cada día más silenciosas. Los socialistas del siglo XXI, no nos olvidemos que Rafael Correa fue empleado de Putin en RT, que al principio dieron explicaciones, justificaciones a la invasión rusa, y están cada día más callados. Y el resto del mundo, el que repudió desde el comienzo la invasión, está cada día más indignado con esta invasión. Rusia se está quedando sola, y el precio de esta conquista, si es que al final logra la conquista, va a ser un precio muy alto, sobre todo para el pueblo ruso, que en su descenso del nivel de vida, va a pagar las consecuencias de esta aventura militarista del presidente Putin. Jorge, también está con nosotros Luisa María Heredia, quien va también a plantearle inquietudes. Adelante Luisa María. Muy buenos días, Jorge. Precisamente en esa descripción que usted hace de Vladimir Putin, ¿hasta qué punto se cree que podría estar dispuesto a llegar? Es realmente difícil decirlo, porque Putin, como decía hace un instante, es un hombre muy misterioso. Esa vida de agente secreto, de espía, le hizo un hombre extraordinariamente reservado, silencioso, callado, inescrutable, y no se sabe por dónde quiere ir, hasta dónde quiere ir. Al principio parecía, cuando empezó el ataque ruso contra Ocrania, parecía que su objetivo era simplemente tomarse, quiere descabezar al gobierno, matarlo, poner un gobierno títere, como lo hizo tantas veces durante todas las ocupaciones que hizo en la época soviética, desde 1939, cuando tocó Polonia y Finlandia, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército rojo ocupó media Europa. Poner gobiernos títeres y desarmar la cúpula del militar ucraniana y debilitar al ejército para volverlo un ejército dependiente, una división más del ejército ruso. Pero a medida que van pasando los días, esa estrategia inicial parece disolverse. Parece que van contra Kiev, en efecto contra la capital, y van contra el gobierno del presidente Volodymyr Zelensky, pero también parecería que quieren asegurar la península de Crimea, creándole un corredor terrestre que lo una con el Donbass, las dos provincias sucesionistas. Después parece también que quieren tomarse toda la costa del Mar Negro, perdón, primero del mar de Azov, para dejarle a Ucrania con una capacidad de exportación muy baja, y después incluso que quisieran tomarse toda la costa del Mar Negro hasta llegar al extremo occidental, a la ciudad de Odessa. Pero el avance es tan a tropezones, tan a veredazos, que esa estrategia militar por momentos se pierde, no se sabe bien a dónde va. Lo único que está clarísimo es el ataque contra Kiev para tumbar al gobierno de Zelensky y reemplazarlo por un gobierno títile, y tomarse la ciudad de Mariupol para crear ese corredor terrestre entre la península de Crimea, de la que ya se propone el 2014, con el Donbass. El resto de la estrategia es rara, y por lo tanto es difícil saber. ¿Querrá ocupar todo Ucrania? ¿Querrá, estará dispuesto a utilizar armas atómicas? ¿Estará dispuesto a utilizar la aviación para destruir las ciudades? No se sabe. Es un hombre misterioso, y al mismo tiempo es un hombre ambicioso, codicioso, que probablemente esté dispuesto a todo. Ahora, Putin, Rusia, se han topado, como usted decía, también con una realidad que no esperaban, y era una postura mucho más sólida por parte de Ucrania, de su presidente, de su gabinete, de su ejército, incluso de la sociedad civil, hoy por hoy también organizada en postura de defensa. ¿Ha tenido que ver aquí también la figura de Volodymyr Zelensky? ¿Cómo resaltar también en medio de todo esto esa consolidación de un presidente que quizás no se esperaba de esa manera? Sí, es una gran sorpresa de esta guerra, y al mismo tiempo es un contraste marcadísimo, porque mientras la figura de Putin se desvanece cada día más, cae cada día más, se hunde cada día más. Por eso yo les decía que ni siquiera los socialistas del siglo XXI y los gobernantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua, que al principio estaban tan vinculados con él, lo alentaban y se han quedado callados. Mientras la figura de Putin se desmorona, la figura de Zelensky va creciendo, un hombre que desde el comienzo asumió el control del país, se presentó cuando la gente del OTAN le dijo, presidente, salga de ahí, salga de Kiev, vamos a otra ciudad más segura, incluso en el occidente, formemos un gobierno en el exilio que resista, como hizo, por ejemplo, el general de Gaulle, cuando las tropas alemanas tomaron Francia, el general de Gaulle se fue primero a Chile y después a Inglaterra a encabezar un gobierno en el exilio durante toda la guerra. Habla lo mismo, él dijo, no, aquí me quedo, mi puesto es contra los ucranios, y además se puso de verde con la ropa militar y la figura de él ha crecido inmensamente. Y ha crecido inmensamente no solamente por el heroísmo de Zelensky, sino también porque el mundo entero ha comprendido lo asimétrico de esta guerra. Es una invasión de un ejército poderosísimo, un ejército que tiene armas nucleares y tiene armas hipersónicas contra un país muy mal armado. Cuando en 1991 se disolvió la Unión Soviética, Ucrania, que era uno de los países, una de las repúblicas de la Unión Soviética donde había armas nucleares, decidió ser un país desnuclearizado y entregar sus armas nucleares a Moscú. Es decir, es un país de paz, es un país que no esperaba tener una guerra, que no quería tener armamento atómico, que tiene el armamento mínimo de un ejército convencional y que de pronto es atacado por un ejército nuclear, con armas nucleares y hipersónicas. Todo lo cual demuestra que el ataque de Putin es un ataque absolutamente desproporcionado, con unos objetivos absurdos, porque decir, vamos a desnasificar Ucrania, es un ataque hasta el sentido común. Volodymyr Zelensky es judío, es descendiente de víctimas del holocausto, es en su gobierno, hay varias personas de ascendencia judía, entonces hablar de desnasificar es una de estas mentiras que lo hacen estos autócratas que odian a la prensa, se encuentran cualquier motivo para acusarla, para denigrarla, porque quieren tener el relato único. Y ese relato único de Putin incluye hoy esta barbaridad de que vamos a desnasificar Ucrania. Estamos conversando con el licenciado Jorge Ortiz, periodista y analista político internacional. Jorge, tomando esta experiencia que la vemos ventajosamente por ahora a lo lejos en lo que es la geopolítica, pero que sí nos afecta también en la parte económica, Latinoamérica en general está dividida. En las redes sociales he visto, he leído personas que a pesar de que de alguna forma por sentido común vemos esto como algo absurdo, la actitud de Putin contra Ucrania. Sin embargo, hay personas que defienden porque tratan de justificar el hecho de que Estados Unidos también lo ha hecho, que Estados Unidos, en fin, no se dan cuenta que hoy Ucrania está sufriendo. Llevemos esta experiencia, Jorge, a lo que vive el Ecuador. También acá, y yo me niego a calificarlos de líderes, porque líderes deben ser positivos para el desarrollo. Pero acá en Latinoamérica y en el Ecuador tenemos caudillos que se ciegan, son fanáticos de alguna ideología y niegan por negar simplemente que un gobierno como Guillermo Lazo pueda llevar adelante sus ideas de gobierno. A pesar de que podamos criticarlo, Guillermo Lazo, no tener interlocutores políticos, negociadores, etcétera. ¿Cómo calificar lo que en la Asamblea Nacional, a pesar de que en la mesa de desarrollo económico, según Daniel Novoa, el presidente de esa mesa, dice que se le aceptó el 80% de las observaciones de UNES, el 70% de Izquierda Democrática. Estas dos bancadas van al pleno y dicen que van a negar el proyecto. Allí hay ideología por ideología, como decir, de alguna forma, el fin justifica los medios, o va porque va, etcétera, etcétera, Jorge. Yo creo que en el Ecuador, como en gran parte de los países del mundo, hay una polarización política terriblemente dañina. Los líderes, los caudillos políticos del siglo XX, del siglo XXI, se están distinguiendo, para mal, lamentablemente, por su intemperancia. No son capaces de una oposición democrática, de una oposición constructiva, sino que son partidarios de una oposición devastadora, destructiva. El Ecuador es quizás el país donde más se nota esto, pero uno lo ve en general en todos los países, sobre todo en los países políticamente subdesarrollados, los políticos del tercer mundo, donde todavía hay una política de barbarie. A mí me espanta el pacto Correa-Nevoto. Me parece terrible que vayan a tratar de tumbar un gobierno que tiene 10 meses, que hasta ahora no ha cometido errores de gran bulto, si dice equivocado en algunos temas, es evidente, que ha tenido éxitos muy significativos, como la campaña de la vacunación, una de las mejores del mundo, que nos atiene protegidos a la inmensa mayoría de los ecuatorianos. Y que hay un afán, quizás los dos líderes políticos más poderosos del país, como son Jaime Nebo y Rafael Correa, la decisión de tumbarlo me parece muy mal. En este proyecto, pues era obvio que el Partido Socialistiano no podía contradecirse. Es un proyecto de generación de empleo, de generación de riqueza, de aliento productivo, que está absolutamente en la línea de lo que siempre ha defendido el Partido Socialistiano. Y por lo tanto, ya no tiene necesidad de oponerse, pero se oponen en los temas graves, que son la estabilidad del gobierno. Como que son, por ejemplo, el control del Consejo de Participación Ciudadana y el afán de conjunto de Nebo y Correa de tomarse los organismos de control para dejarlo indefenso al presidente Lazo. El papel de la izquierda democrática me parece muy coherente. La izquierda democrática es desde hace varios años, los de la izquierda democrática son los tontos útiles del correísmo. Y hoy están haciendo ese papel, el papel de tontos útiles del correísmo. Están negándose a un proyecto que evidentemente debería estar en la línea de la izquierda democrática. La izquierda democrática se define como un partido socialdemócrata. Es evidente que ellos no tienen la menor idea de lo que es la socialdemocracia, pero se definen como socialdemócratas. Si ellos supieran lo que es la socialdemocracia, deberían apoyar ese proyecto porque es un proyecto de aliento a la producción, de manera que el Estado, que el país genere más riqueza y que el Estado, con los recursos que provienen de un incremento productivo, tenga el dinero necesario para financiar proyectos sociales, proyectos de participación ciudadana, que son, que es la esencia de la socialdemocracia. Entonces, la izquierda democrática muy coherente con su papel de tontos útiles. Pachacuti lamentablemente está encabezada, el líder más fuerte es el señor Isa, un hombre que se declara comunista indoamericano, que quiere, como lo dijo, como el título de su libro, que quiere un estallido, que quiere llevar al país a un estallido social para reemplazar la estructura política del Ecuador actual por un comunismo indoamericano que quién sabe que entienda el señor Isa por eso. Pero lo dramático es que detrás de él, o con él, o junto a él, estén el señor Lazo, y el señor Parcorrea, y el señor Nebo. Yo creo que el afán de ellos, de derrocar, de terminar encontrando algún motivo para sacar del gobierno al presidente Lazo, me parece perverso. El Ecuador hoy, más que nunca, más que nunca por la crisis económica producto de la pandemia, requiere estabilidad, requiere tranquilidad, requiere un ambiente de sosiego para que el país pueda trabajar, invertir, recuperarse, y ver que hay una conspiración en marcha, me parece tremendo, me parece inexplicable, me parece que la historia tendrá que ser y será sumamente duro con estos caudillos que se han aliado, no sólo contra el señor Lazo, sino contra la recuperación del país, y contra la estabilidad de la democracia. Luisa María. Y en ese sentido, también, con esa figura bastante clara, ¿no? Una intención que cada participación del pleno, cada discurso público, realmente se evidencia, una postura rotunda, hacia el no, de cualquier tipo de planteamiento que venga de parte del Ejecutivo, ¿qué vías hay con un gobierno que ha dicho, ve a la muerte cruzada como una última opción, pero que a su vez dice que tiene también otras ideas que luego va a dar a conocer, que en 48 horas va a poder gestionar apoyos que no ha conseguido en todos estos meses de gobierno? Claro, no va a poder conseguir en 48 horas, probablemente en 48 días, los apoyos que no ha logrado hasta ahora. Además, en estos 10 meses del país se ha polarizado, las fuerzas en el Congreso se han radicalizado, se han vuelto terriblemente agrias, dispuestas a, hasta a lo peor. Yo creo que el presidente Lazo es un hombre que conoce muy bien el Ecuador económico, por eso le fue muy bien en sus negocios personales y por eso está administrando aceptablemente bien la economía para tratar de lograr una recuperación, por eso pudo desarrollar una campaña de vacunación eficiente y rápida, pero no conoce el Ecuador político, él no es un hombre que entiende los ritmos, las características, los laberintos de la política y por lo tanto él no se dio cuenta que en todos nuestros países y muy singularmente el Ecuador, los gobiernos tienen muy pocas semanas, sus primeras semanas para hacer cosas y cualquier decisión difícil hay que tomar en las primeras semanas. Desde antes de que él se posesionara como presidente, hubo muchas voces que se levantaron diciéndole que hay que ir rápidamente a una consulta popular, que incluya incluso la derogatoria de ese mamotreto, de ese dogal para el país que es la constitución de Montecuí. O por lo menos cambiar algunas de las estructuras básicas del correísmo tan perversas que nos dejaron entre ellos del Consejo de Participación Ciudadana. Incluso a los que nos le dijeron vayamos a la muerte cruzada, vamos a una elección en la que el partido de gobierno y los partidos afines tengan suficiente votación de manera que el presidente Lazo tenga un Congreso que le apoye o por lo menos que le haga una oposición democrática, no un Congreso que lo quiera tumbar todos los días, que le esté tratando de causar dificultades y desestabilizar. El presidente Lazo no se dio cuenta. Él estaba viviendo una especie de luna de miel con el país porque donde iba le aclamaban por el éxito de su campaña de vacunación y fue postregando y postregando. Hoy estamos en un momento en que la muerte cruzada parece una roleta rusa. Es una pistola donde hay un arma, un aval en el cargador que se la puede disparar en la silla y el presidente Lazo si pierde, si pierde la muerte cruzada, lo cual es a estas alturas altamente probable, el país va a caer en el caos. Vamos a tener un interinazgo quien sabe qué, nuevas elecciones, nueva asamblea, el peligro de que regrese el correguismo con toda su voracidad, con toda su capacidad destructiva, quizás aliado incluso con Jaime Nebote porque yo creo que la alianza entre Correa y Nebote es una alianza que tiene en los hechos muchos años, muchos años, no es reciente y el país caería en un caos. Esos indicios de recuperación que ya empiezan a haber, es un país que vuelve a funcionar, todo eso se detendría y retrocedería, me parece muy peligroso, creo que el presidente Lazo perdió el momento, no lo entendió, insisto, él no conoce el Ecuador político, conoce sí el Ecuador económico, lo entiende y en este momento le veo muy pocas salidas, creo que deberíamos tener una opinión pública muy activa, muy activa, exigiéndole al Congreso un comportamiento decente, democrático, creo por ejemplo que la gente, los votantes del Partido Social Cristiano, los dirigentes de base del Partido Social Cristiano, incluso los dirigentes de buen nivel, incluso legisladores, alcaldes, prefectos del Partido Social Cristiano, deberían increparlo al alcalde, decirle tu odio personal por la razón que sea a lo mejor muy justificado contra Guillermo Lazo, no puede condicionar a un partido que tiene muchas semejanzas, muchas coincidencias con este gobierno, debería el Partido Social Cristiano apoyar a este gobierno, no incondicionalmente, poniéndole condiciones por supuesto, pero apoyarlo y no estar Nebot pactado con Correa, pensando en que el momento que el señor hizo encuentro un pretexto para generar turbulencias, como la que hubo en octubre del 19, que trató de incendiar Quito y atacó a Ambato, se presenta una turbulencia de ese nivel y ese momento Correa y Nebot mover su gente en el Congreso, decir que hay una situación dramática de convulsión interna y tumbarlo al señor Lazo y meter al país en una incertidumbre total, me parece que le quedan pocas opciones políticas al gobierno, a lo mejor va a tener que jugarse el todo en la muerte cruzada con el riesgo de perder. Precisamente y para concluir Jorge, el panorama está claro, ¿verdad? La muerte cruzada lo que vamos a decir es una ruleta rusa en la situación que vive hoy políticamente el presidente Guillermo Lazo podría perder la presidencia y al parecer voy a agregarle hemos visto que la Asamblea Nacional con UNES y Pachacuti radical están como provocando al presidente de la República lo han desafiado varias veces lo ha hecho Salvador Quispe y también Ronnie Aleaga y las tres causales del artículo 148 están allí la obstrucción de la aplicación del plan de desarrollo del gobierno arrogación de funciones constitucionales cuando aprueban leyes por ejemplo elevación de salarios a los profesores sin tener fuentes de financiamiento que constitucionalmente lo obliga y provocar una crisis política artificial y con moción interna ante esta situación que hacer asumiendo que el partido social cristiano si va a apoyar este proyecto de ley más los 25 si es que también los independientes de creo votan en la bancada de acción nacional van faltarían 28 votos sin embargo aunque me entiendo un poco en la reflexión y la pregunta Jorge Alexandra Vela ha dicho que no van a comprar votos el presidente Guillermo Lazo dijo ayer en la cadena de radio dijo que no va a compartir el plan B y finalmente Carlos Gijón dijo que van a gobernar sin esa ley ¿cuál es la salida que tiene Ecuador definitivamente vivir con esta situación grave muerte cruzada pegarse el tiro en la sien Jorge es muy complicado sin esa sin esa ley es evidente que Guillermo Lazo no va a poder cumplir sus anhelos sus metas en el tema económico el tema la recuperación económica la apertura del Ecuador a una economía más competitiva más abierta al mundo más generadora de riqueza y de empleo pues pasa inevitablemente por esa ley hay que cambiar algunas leyes que convirtieron a un país en el que la inversión siempre está dificultado en dificultada en que no es fácil invertir en que hay demasiada regulación la desregulación y la y la flexibilización laboral son elementos indispensables inevitables para una recuperación económica del país y lo vemos a nuestro alrededor en América Latina los ejemplos abundan los países que han creado más regulaciones son los países que tienen las economías más aplastadas mientras que los países que han desregulado y han facilitado la inversión la contratación son los países que tienen mejores índices económicos y han mejorado el nivel de vida de la gente entonces yo no entiendo como alguien del gobierno puede decir si es que no pasa esa ley gobernaremos en esa ley y eso no será gobernar eso será flotar en el agua sin rumbo será pasarse tres años y dos meses como gato panza arriba tratando de dar manotazos para evitar que los tumben es evidente que el partido socialcristiano no le importa votar a favor de esa ley primero porque es coherencia y después porque esa ley está perdida aún con los votos socialcristianos eso no pasa igual que los socialcristianos no apoyaron las amnistías porque igual sin sus votos las amnistías estaban concedidas pero los temas políticos los temas que le dan estabilidad al gobierno que le permiten gobernabilidad que le permiten manejar el país administrarlo de acuerdo al mandato que recibió el presidente Lazo siempre los votos socialcristianos están unidos a los de UNES están unidos al correísmo y están unidos al sector comunista de Pachacuque eso es lo trágico que hay una alianza a mediano plazo que va a tratar de tumbarlo a Lazo no hay un afán de cambiarle el rumbo de hacerle que enmiende sus errores de que de que corrija ciertos ciertas decisiones no hay un afán de tumbarlo es evidente por ejemplo en el afán de apoderarse de los organismos de control que lo que quieren es mañatarlo al presidente Lazo y tener un congreso en el cual el presidente Lazo no pueda aprobar ningún solo proyecto de ley evidentemente Lazo se equivocó insisto no es un hombre con buen ojo político y no se rodeó de un equipo de gente sagazable que le dé un sustento político no tiene operadores políticos no tiene analistas políticos de peso y por lo tanto el gobierno ha cometido muchísimos errores políticos y hoy yo siento que se me injusticaba yo siento que le van quedando pocas salidas yo creo que el gobierno tiene que pensar muy hondamente en la posibilidad de muerte cruzada si quiere en realidad ser gobierno si quiere que el presidente presida tiene que tener poder si lo que quieren es que el presidente simplemente ocupe la silla de carondelet tres años más que probablemente ni siquiera lo logre pueden pueden evitarse la muerte cruzada pero el gobierno debería poner a trabajar ya a su equipo de comunicación a informarle al país de los éxitos algunos que ha tenido este gobierno y sobre todo denunciar al país la maldad de la conspiración la maldad de un intento por tumbar al gobierno por rencillas personales en unos casos por la ambición de volver en otros casos rencillas personales de negocio afán de volver al país libres de todo problema los correguistas y un radicalismo extremo comunista de los pachacúticos debería denunciarlo al país debería ser una campaña de información lamentablemente el equipo de comunicación del gobierno yo tenía dudas de decir si es malo o es pésimo no es pésimo es pésimo porque es inexistente y a lo mejor si es que se pone a trabajar un equipo de comunicación si es que logra un cierto reconocimiento por parte de la opinión pública el gobierno puede lograr lanzarse a la muerte cruzada con alguna posibilidad de éxito hoy por hoy las posibilidades de éxito en la muerte cruzada son nulas la posibilidad de conseguir una asamblea que no obstruya sino que coopere son nulas el gobierno se está quedando inválido es un gobierno que no va a poder moverse es un gobierno que va a tener que luchar tres años y dos meses cada día por subsistir porque no lo tumben y me parece que ese es un destino muy malo para un gobierno muy malo para un presidente y muy malo para un país que necesita recuperación así es buen muchas gracias el licenciado Jorge Ortiz periodista analista político internacional hemos concluido conociendo la posición y las opiniones de Jorge muy amable Jorge un abrazo muchas gracias a ustedes buenos días gracias por la entrevista gracias